Y para cerrar los deportes de esta emisión no podíamos dejar de hablar del Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín, que en esta semana mayor no lograron ganar y quedaron crucificados en Copa Libertadores, esperando ganar en el próximo encuentro para una resurrección. Los equipos antioqueños Nacional y Medellín siguen sin levantar cabeza en Copa Libertadores. Los verdolagas cayeron 0x2 ante Botafogo de Brasil. Los visitantes apostaron por defenderse muy cerca de su arquero e intentar sorprender con contragolpes y la salida por banda con Víctor Luis. Aunque la intención siempre fue de Nacional, los goles visitantes llegaron y sellaron un marcador que pone en la cuerda floja al verde paisa. Por otro lado, el rojo de la montaña tampoco pudo en su visita a Ecuador, frente al Emelec, cayendo por la mínima diferencia. El único gol del encuentro lo anotó el delantero Ayrton Preciado, al minuto 66 del partido. David González, arquero paisa, fue determinante en este encuentro. Rojos y verdes tienen que ganar en sus próximos encuentros para seguir con vida en el certamen.